Podemos hablar en la historia del fútbol de grandes goles, de goles memorables, pero también hay otros que podemos considerar goles eternos, esos que quedan indeleblemente grabados en la memoria de los buenos aficionados al fútbol, de los diletantes de este maravilloso juego, deporte, espectáculo, negocio llamado fútbol. Gracias por ver el video.